Este es el sentimiento de esta hermana Por ti soy lo que soy Vagabundo, borracho y loco ¡Dice! Me llaman vagabundo, borracho y loco No me importa Estoy bebiendo por esa mujer Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No sé tu amor Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Música Esta noche quiero beber Para morir Es que me duele el corazón Por la traición de esa mujer Por eso quiero hoy tomar No sé qué hacer Si ella se fue Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Música 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 Vamos a traigar Y con Quiero olvidar Es que me siento Hoy tan mal Que creo que voy a morir Es que no puedo Es que no puedo Yo sé Que esto me esté Pasado A mí Por eso tengo Tengo que tomar Pasado Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Y destrozó Mi corazón Mi corazón Música 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 Si tengo muchos amores Déjeme vivir la vida Si tengo muchos amores Déjeme vivir la vida Aunque me llamen cholero A toditas yo las quiero Aunque me llamen cholero A toditas yo las quiero No sirvo No sirvo para casados Déjeme vivir la vida No sirvo para casados Déjeme vivir la vida Conozcanme de soltero Y verán que soy sincero Conozcanme de soltero Y verán que soy sincero Como buscas a la miel No me dejas de querer Es que algo debo tener Tengo el punto a mis pies Y se rindo Ya lo ves Déjeme vivir la vida Como a las olas del mar No me pueden dominar Soy libre de nacimiento Aunque sepa que al final Solo voy a terminar Déjeme vivir la vida Música Música Y porque fui vagabundo Borracho Y loco Ahora Soy el cholero Dicen En New Jersey Rigoberto Pinzón Esta es tu música Música Si tengo muchas mujeres Déjeme vivir la vida Si tengo muchas mujeres Déjeme vivir la vida Yo las cuido como a rosas Por eso viven mis cosas Yo las cuido como a rosas Por eso viven mis cosas Música Como buscas a la miel No me dejas de querer Es que algo debo tener Tengo el punto a mis pies Sin ser lindo Ya lo ves Déjeme vivir la vida Como a las olas del mar No me pueden dominar Soy libre de nacimiento Aunque sepa que al final Solo voy a terminar Déjeme vivir la vida Música Ay que rico Música Hace mucho tiempo Que yo vivo Esperándote Para mi no hay amores Que sepa Amarte más Música Y ahora solo queda tu retrato Que me consuela tan solo a mi Yo recuerdo vivo yo esperándote Mi amor No me dejes morir Llegué 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 Hace tiempo que ando buscando a mi amada, a mi amada De mi casa se fue una mañana y no sé nada, y no sé nada Unos dicen que la vieron ir a la capital, ¿qué será de mí? Obecita ni cholita va, ella va a sufrir y yo voy a morir Sí, sí, la ven, díganle que la quiero ver Que regresen de donde estén, que sin ella yo moriré Sí, sí, la ven, díganle que la quiero ver Que regresen de donde estén, que sin ella yo moriré ¡Ay, qué rico! Sí, sí, la ven, díganle que la quiero ver Que regresen de donde estén, que sin ella yo moriré Sí, sí, la ven, díganle que la quiero ver Que regresen de donde estén, que sin ella yo moriré Sí, 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 la ven, díganle que la quiero ver Que regresen de donde estén, que sin ella yo moriré Sí, 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 la ven, díganle que la quiero ver Muy desilusionado por una infiel mujer Estoy atormentado por una infiel mujer Estoy muy acabado por una infiel mujer ¡Para que ricos, amor! ¡Ey, ey, ey, ey! Una infiel mujer, usted me dejó Nuestro sobre ser, nuestro sobre amor Una infiel mujer de misión No supo querer a mi corazón Estoy desilusionado por una infiel mujer Muy desilusionado por una infiel mujer Estoy atormentado por una infiel mujer Estoy muy acabado por una infiel mujer ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! En esta noche yo quiero beber Es la tristeza que me está obligando Hoy te vi con él en la iglesia Y tú te pusiste a llorar Y tú te pusiste a llorar En esta noche yo quiero beber Es la tristeza que me está obligando Hoy te vi con él en la iglesia Y tú te pusiste a llorar ¿Y por qué? ¿Por qué lloras? Cuando ya es tarde, muy tarde, ¿no? Pero ahora que estás con tu amor Deseo que seas feliz Aunque quieras borrarme de tu mente Imposible será para ti Pero ahora que estás con tu amor Deseo que seas feliz Aunque quieras borrarme de tu mente El amor que sientes por mí Sufriré, lucharé, lucharé, recordando el amor del pasado En cambio tú llorarás Arrepentida de haberte casado Llorarás 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 Porque ustedes lo pidieron Producción de novedades Que sepa A su propiedad Están mal Déjenme llorar Esta amarga tristeza Que invade mi alma Mierdo la calma Mira mi vida Envuelta en lágrimas Sufriendo tanto por tu querer Esta amarga tristeza Que invade mi alma Mierdo la calma Mira mi vida Envuelta en lágrimas Sufriendo tanto por tu querer Escucha esto ¡Manto varias! Mierdo la calma Déjenme llorar Déjenme llorar Esta amarga tristeza Que invade mi alma Perdona calma Mira mi vida Envuelta en lágrimas Sufriendo tanto por tu querer Esta amarga tristeza que invade mi alma Mierdó la calma, mirá mi vida Envuelve en lágrimas sufriendo tanto por tu querer Y continúa la alegría y el saludo De siempre y por siempre No lloraré por tu querer Si ya te vas, no lo voy a hacer El tiempo borra toda pasión Y ya muy pronto te olvidaré En mí no existe récord por ti Pues al final no sé perder Mi corazón sabe perdonar Le dejo a Dios mi fatalidad Angustia llegó en el alma Porque no quiero perderte así No quiero ni recordarte Pero no puedo y no sé por qué Por ti se amargó mi vida Y nada me importa ya Y al recordar todo lo que fui En mi solo hay dolor Por ti se amargó mi vida Por ti se amargó mi vida Y nada me importa ya Y al recordar todo lo que fui En mi solo hay dolor Para que sufra Por ti se amargó mi dolor Por ti se amargó mi vida Y nada me importa ya Y al recordar todo lo que fui En mi solo hay dolor Por ti se amargó mi vida Y nada me importa ya Y al recordar todo lo que fui Que fui en mi solo hay dolor Y nada me importa ya 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 Por ti se amargó mi vida